El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Qué gusto saludarte, pues ya lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les cuento de Germán Montero, originario de Los Mochis, Sinaloa, que eligió Mazatlán, este bello puerto, la perla del Pacífico, para la grabación de uno de sus nuevos videoclips al lado de Carlos Arabia, él se mostró muy contento y feliz de compartir con la gente del puerto, además también de disfrutar de la gastronomía. Y además dijo que esta canción la va a cantar al lado de Carlos Arabia, y la canción se llama, tiene un nombre bastante fuerte para mi gusto, se llama Maldita Perra, pero bueno, supongo que esto lo ha de hacer con otra intención, habrá que escuchar este tema. Él siempre ha dicho que él ha sido un promotor turístico del Estado, que Sinaloa es más allá de un jueves negro, que tiene muchas cosas valiosas, y que él siempre busca poner muy en alto el nombre de nuestro Estado. Así que, la verdad, esto me parece muy bien, que los famosos utilizan la fama y la proyección que ellos tienen para mostrar el lado positivo también, en este caso, de Sinaloa. Y en otros temas, les cuento de Guillermo del Toro, que ayer se anunciaron los dominados a la entrega 95 de los premios Oscar a realizarse el próximo 12 de marzo. Y él, en su cuenta de Twitter, compartió un mensaje agradecido y feliz por este reconocimiento a su equipo de artistas y técnicos de todo el mundo, que trabajaron en tres países. Por otro lado, Alfonso Cuarón también hace historia al recibir una nominación por esta película, que es un trabajo de origen francés, que él dirigió y que se llama Le Pupile. Y bueno, esta nominación, que es un cortemetraje live action, que se puede disfrutar en la plataforma de Disney. Y con esto, Alfonso Cuarón se convierte en el primer latino en obtener una nominación distinta en siete categorías en los Oscar, claro, en diferentes años. Hay muchos mexicanos que han destacado en esta entrega de premios. Y como Alfonso Cuarón, que tiene cinco premios, Alejandro González Iñarritu tiene cuatro, Emanuel Lubezki, El Chivo, por su trabajo en fotografía, tiene tres, y Guillermo del Toro, dos, hasta el momento. Así que, pues hay mucho talento mexicano que está destacando también en Hollywood. Y Gael García Bernal presentó su película de Casandro en Sundance, este festival que se está realizando en Utah, en Estados Unidos. Y bueno, ha recibido muy buenos comentarios, crítica muy positiva, porque él está interpretando a Casandro, el primer luchador homosexual, y es un gran trabajo el que él hizo. Y aquí aparece Bad Bunny también. Y hay una escena que se ha filtrado ya, imágenes donde ambos se dan un beso. Y bueno, pues esto es lo que se ha vuelto tendencia y viral. Sin duda a Bad Bunny le interesa, la verdad, que mucho el cine, porque no siempre como que está haciendo trabajos a la par de la música, está haciendo también proyectos de actuación, pero muy bien elegidos, porque la verdad son proyectos muy buenos siempre en los que ha participado. Dicen que esta película es buenísima, que vale mucho la pena verla, y la podremos disfrutar a través de Amazon Prime muy, muy pronto. Y Banda El Recodo estuvieron presentes en España para ellos formar parte de las funciones de la obra de teatro de Nacho Cano, que se llama Malinche, el musical. ¿Y qué creen? Pues ellos ahí aprovecharon para estar en el Palacio Real de Madrid y cantar esta canción de Bella Chao, que se hizo famosa por La Casa de Papel. Además, también cantaron algo del sinaloense, y esto llamó mucho la atención. La gente enloqueció al ver al recodo, y esto ellos lo compartieron en sus redes sociales, lo cual me parece muy bien que estén triunfando también por allá en La Madre Patria. Y Shakira se dice que está preparando una nueva canción en colaboración con su compatriota, la colombiana Carol G, para el próximo 2 de febrero, que es el cumpleaños de Shakira y el cumpleaños de Yarar Piqué. Shakira estará cumpliendo 46 y Yarar 36. Ellos compartían el mismo día también de cumpleaños, y se dice que podría ser otra canción que hable del desamor y esta ruptura y todo lo que ella ha vivido. Pues me imagino que sería un tema muy bueno con ellas dos, que son excelentes cantantes, muy exitosas cada una, y bueno, pues creo que darán mucho de qué hablar. Y Kim Kardashian, esta socialité, que siempre da mucho de qué hablar, que llama mucho la atención, una influencer que tiene una carrera impresionante, estuvo en Harvard, ya que fue invitada para dictar una clase donde ella habla de su experiencia como empresaria de marketing, y bueno, pues ella compartió con estudiantes de negocios todo lo que ella ha logrado, y bueno, pues lo compartió también en sus redes sociales, porque sin duda para ella representó un gran honor el que Harvard la invitara a impartir esta clase. Así que muy bien por Kim Kardashian, que la podrán criticar, pero bueno, ella sigue triunfando. Por hoy estoy aquí en el show de los espectáculos, que tengan excelente día, regreso contigo Luis. Así las cosas, pues muy pendientes, tenemos el audio de Germán Montero. Aquí tenemos el audio, pues vamos a escuchar que dice que se fue a comer a unos mariscos, Kiki, que bueno, él estaba encantado. Estamos en Mazatlán llegando, llegandito, me trajeron aquí estos mariscos con mucha hambre, pero sobre todo me gusta mucho la energía, la vibra del puerto de Mazatlán, y a lo que vengo realmente es a trabajar, venimos a hacer un video, nadie sabe, es el primer medio que sabe, pero vamos a hacer un video ahorita, terminando aquí los mariscos, voy al hotel a pegarme un baño, y vamos a arrancar con un video, que vamos a hacer con mi compañero Carlos Sarabia, un dueto que hicimos bien bonito, una canción que se llama Maldita Perra, pues, ¿qué te digo? Contento de estar acá, en mi segunda casa. Pues está, ¿qué tal? Habrá que esperar el estreno de esta canción, muchas gracias a Cecilia Barrón por la información, y bueno, pues ahora sí, yo me despido, regreso mañana con más espectáculos, sigo contigo. Sí, algunos de estos vocalistas, cantantes, pues en su segundo aire, ¿no? Por ahí lo hemos visto. Sí, como Carlos Sarabia, que también está. Con Jorge Medina, también algunas fotografías, que fueron, pues, los vocalistas. Del momento. De los más importantes que ha tenido la relladora. En su momento, pero también de ahí, de repente, la fama y el no manejar, las tentaciones que tienen, pues los llevan a caer, ¿no? Como en el caso de este, que acabas de mencionar, Jorge. Jorge Medina. Jorge Medina. Pero ahorita resurgiendo. Está muy bien, sí, sí, me ha tocado ver las redes sociales. Que tengan este segundo aire. Exactamente. Muchas gracias, Mara Luisa. Buenos días. Son ya las 8 con 24 minutos.